Con el cariño de siempre ¡Eso! 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 Quiero que escuches mi amor Qué triste suena esta canción Triste como aquel ayer Que solo dejaste mi amor Quiero que escuches mi amor Qué triste suena esta canción Triste como aquel ayer Que solo dejaste mi amor Rodarán por tu mejillo Una lágrima de amor mi vida Luego te arrepentirás De este amor que despreciaste un día Y muy tarde será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor Y muy tarde será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor ¡Eso! 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 Rodarán por tu mejillo Una lágrima de amor mi vida Luego te arrepentirás De este amor que despreciaste un día Y muy tarde será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor Y muy tarde será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor Y seguimos bailando con Cantú ¡Perú! Que dolor siento en mi corazón Si es por ti Que quiero amor, te quiero amor, te quiero Que dolor siento en mi corazón Si es por ti Que quiero amor, te quiero amor, te quiero Regresa, tú eres mi vida Regresa, regresa, tú eres mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar Regresa, tú eres mi amor Regresa, tú eres mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar Gracias por ver el video